Bueno, estamos en Cerro Trabieso, en el departamento de Tacuarembó, es la segunda inauguración en el día de hoy. Hoy venimos a festejar junto con las 10 familias que se ven beneficiadas con la llegada al fin de esto que para este gobierno es un beneficio y no un privilegio, y es que todos los uruguayos hayan nacido donde les haya tocado tengan la misma igualdad de oportunidades. Se trata de eso, de un esfuerzo interinstitucional que ha convocado desde el año 2013 a nueve organismos del Estado y que venimos trabajando en conjunto y muy bien, en una experiencia muy rica que implica además un trabajo muy importante a nivel territorial tanto del Ministerio de Ganadería, de Colonización, de MEVIR y de los vecinos, sobre todo de los vecinos, para con un fuerte apoyo estatal lograr algo que, sin duda, sería imposible por sus altísimos costos. Pero hoy, más que hablar de indicadores, más que hablar de dinero, importa hablar de gentes y de cercanías. Yo ahora venía pensando que, bueno, voy cerrando un ciclo, vamos cerrando un ciclo en este gobierno, y hace tres, cuatro años, en una escuela de 33, me topé con un niño ya grandecito al que le pregunté qué significaba para él el acceder a la luz y me dijo, ahora podemos comer helado. Eso a mí me marcó, me marcó y lo repito mucho, porque si hay algo más simbólico y más emocionante que una expresión que con tanta claridad expone lo que realmente significa, más allá de los cambios a nivel de lo productivo, estoy hablando de lo que somos como ciudadanos, como personas. Yo creo que esta apuesta del gobierno es una apuesta a la gente, es una apuesta al desarrollo, es una apuesta a la cercanía, y creo que nos habla de un Uruguay distinto, de un Uruguay que tiene un futuro precioso. Pero estamos bordeando ya el fin del gobierno, la gestión desde este punto de vista ha sido muy exitosa. Tenemos en cartera 56 grupos que están armados, listos para su aprobación, pero eso lleva a sus trámites. Está el dinero, está la voluntad de seguir haciendo este enorme esfuerzo por brindar el servicio de la luz a los uruguayos. Lo que nos falta es tiempo. Yo confío, confío plenamente en que a quien le toque gobernar el país en los próximos cinco años tenga el mismo grado de sensibilidad y la misma firme voluntad de ese propósito que se inició en el gobierno de Mujica allá por el 2013 y que el presidente Tabaré Vázquez continuó con mucha energía de destinar recursos que a veces pueden ser cuestionados, porque uno se pregunta, miren a los costados, solo se ve verde y sin embargo hay gente que vive, que trabaja y que tiene el mismo derecho que nosotros.